Música Menudo despliegue Como no quería que te fueras sin desayunar, como ayer Pues he recurrido a la artillería pesada Alicia, no soporto que estemos distanciados Dame tiempo, ¿vale? Tiempo y macedonia de frutas ¿Entendido? No sé cómo lo haces, pero siempre consigues que sonrilla Oye, ¿podemos tener una conversación amistosa de trabajo? Ya sé que estás preocupado por Cano Pero no te preocupes de mantener informado del caso Hoy volverás a interrogarlo Bueno, primero voy a ir a la obra en la que trabajaba antes A ver qué me pueden contar sobre él Todavía me cuesta creer que trabaje para esa mafia Anoche me lo imaginé solo en el calabozo y me sentí como la mierda Pero no bajaste a verlo, ¿no? No, 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 te di mi palabra, Alicia Pero por más alejado que lo haya mantenido de mi vida Para mí sigue siendo como de mi familia ¿Sabes? Fue muy duro detenerle Ya Entiendo perfectamente lo que dices, Iker, yo... Espera Es Fidalgo, tengo que cogerlo ¿Pero no te reuniste ayer con él? Sí, ¿qué ocurre? ¿Cómo? Pero, perdón, ¿estás seguro de lo que me está contando? Sí, sí, claro He entendido ¿Qué ocurre? Quintero está vivo Hemos recibido un soplo que asegura que lo vieron en Canarias hace unos días Y es posible que ahora mismo esté rumbo a Madrid No pareces muy sorprendida Bueno, eso es lo que quería contarte justo cuando te ha llamado Fidalgo ¿Contarme qué, Alicia? No es que Quintero esté rumbo a Madrid Es que... Ya está aquí De hecho Ayer estuvo en esta casa Pude verlo y hablar con él ¿Cómo? Sí, fue... Anoche quería ver a Leo Joder, Alicia ¿Pero tú sabes en qué situación me pone esto? Sí, Iker, claro que lo sé, lo sé perfectamente Pero te juro que no fui capaz de hacer otra cosa Por favor, déjame que te lo explique Pues sí, explícamelo bien Porque la verdad, ahora mismo estoy flipando Lo último que supe de tu padre es que la crecida de un río se lo había llevado a un cabo verde Y ahora me dices tú que has estado aquí haciendo qué ¿Tomando el té? Hace días recibí este mensaje Alicia, soy tu padre Sigo vivo Pronto nos veremos Si te importo, por favor No se lo cuentes a nadie Falta el aceite Eh, no te muevas de esa silla Ya voy yo ¿Cuántas veces tengo que decirte que poner la mesa no es un sobresfuerzo para mi corazón? Todas las que quieras, pero te va a dar igual, cariño Porque mientras yo esté en casa no te pienso dejar hacer absolutamente nada, ¿me oyes? Nada Ni poner la mesa, ni fregar, ni hacer la cama ¿Eh? ¿Lo has oído? Vale Ya te pusiste modo ordeno y mando Pues acostúmbrate porque de momento no pienso ir a comisaría No necesito acabarte de reincorporar, hombre Y todo el mundo ha dicho que es lo mejor para ti Para ti y para los demás Porque tenerte aquí en casa todos los días Puede resultar un poco estresante Lo que tú quieras Pero no pienso volver a trabajar Hasta que no recapacites y accedas volver a hablar con Cifuentes ¿Me estás chantajeando? No me creo que puedas llegar tan lejos Pues créetelo Porque soy capaz de quedarme aquí encerrada Todo el tiempo que sea necesario con tal de que escuches a tu colega ¿Vale? En lugar de salir hecho un basilisco Y poniendo el grito en el cielo Tú sabes lo que me ha costado asumir mi enfermedad Y lo he hecho Estoy conforme con mi destino Pues ese es el problema Que te has conformado Y tú nunca has sido un conformista, Antonio Haz el favor de respetar mi decisión Que es mi vida ¿Y cuál es tu decisión? ¿Quedarte de brazos cruzados hasta que llegue la muerte? Y además Estás muy equivocado porque no es solo tu vida También es la nuestra La de Olga y la mía Que te queremos Y te necesitamos a nuestro lado Vale Lo dices como si quisiera morirme Es mi corazón El que no damos de sí Pero si es que te están ofreciendo una posibilidad de cura Y tú ni siquiera la contemplas Así que yo no voy a contemplar la posibilidad De alejarme de ti ¿Me oyes? ¿Que no? Que esto es lo vencial, hombre Venga, que está siendo muy injusta Papá Hay una esperanza Es que tienes que formar parte de ese ensayo Sea como sea Pero vamos a ver ¿Quién es el médico en esta casa? Pues precisamente por eso Deberías tener un poquito más de confianza En los avances científicos, ¿no? Si os creéis Que todo es tan bonito como lo pintan Y no es así, hombre Es un ensayo clínico Los enfermos no son más que conejillos de indias Que corren muchos riesgos Se pueden tener efectos secundarios terribles Que empeoren la calidad de vida Es un proceso duro, lento Y no exento de peligros Y además puede ser inútil Puede que no cure Pero puede que sí Y si no lo intentas Nunca lo vas a saber Yo entiendo que te dé miedo Aferrarte a una esperanza remota, cariño Pero de verdad Que vale la pena intentarlo Para estar juntos De verdad Yo te voy a apoyar en todo Y yo también Siempre has dicho Que hay que luchar hasta el final Y no perder nunca la esperanza Ahora te vas a desdecir De todo lo que me has inculcado Yo te digo una cosa, Antonio No pienso tirar la toalla, ¿eh? Esta familia es lo mejor Que tengo en la vida Y si Si el ensayo no funciona Por lo menos me quedará La tranquilidad De haberlo intentado todo Vamos a estar juntos Hasta el final Pase lo que pase La decisión es tuya Sois imposibles ¿Pero a dónde vas? A pensar A solas Me has estado ocultando Información crucial durante días Y yo sintiéndome mal Por no hablarte de Cadi No estaba segura De que fuera él Ya, claro Y no se te pasó por la cabeza Que fuera una pista relevante Lo siento Iker Val Estaba cabreada contigo Pensaba que había muerto En Cabo Verde Y de repente recibí esto Y preferiste hacerle caso Antes de cumplir Con tu obligación De denunciarle, ¿eh? Te juro que cuando lo tuve Delante estuve A punto de avisar A los compañeros ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Eh? Es que te juro que no Que no consigo entenderlo Porque me rogó Que no lo hiciera Me dijo que había perdido Todo lo que tenía Y que necesitaba Sostener a Leo en brazos Para poderse llevar ese recuerdo A la cárcel Porque sabe que allí Es donde va a terminar ¿Y por qué No está detenido, Alicia? Puedo entender Que le dejaras conocer a Leo Pero luego Avisas a la policía Le dijo que quería ir a Miami A despedirse de Julio Y Que después se entregaría el mismo ¿Y tú le creíste? Está dispuesto a pagar Por todos sus delitos ¿Pero tú te oyes, Alicia? ¿Eh? ¿Dónde está tu sentido común? Si estuviese dispuesto A pagar por una mierda No habría salido huyendo De mis compañeros En Cabo Verde Me dijo que tus compañeros No le decían Nada de nosotros Ni siquiera sabía Si sus hijos Y su nieto estaban bien Ya Pues para estar tan desinformado Bien que sabe Que tu hermano está en Miami Te mintió, Alicia Sí Que lo que he hecho Es muy grave, Iker Pero... ¿Pero qué? ¿Has dejado escapar A un prófugo? Y ahora qué mierda Le tengo que decir Que vacilar Aquí están los abuelos ¿Dónde está el pequeño? Voy a prepararlo Para que os lo podáis llevar A la guardería Hola Si tenéis hambre La mesa está puesta Con el desayuno Yo tengo que ir a trabajar Bueno, que tengas un buen día Para mí que estos dos han discutido ¿Tú crees? Él se ha ido sin despedirse de Alicia Mira, este desayuno Es como que parece Que alguien quiere pedir disculpas Pero tú que vienes Como abuela O como inspectora Me sentí un auténtico imbécil Quería sorprender a Quintero En su habitación Y la sorpresa Me la dio Alame Solo ha sido Una llamada de teléfono Podría haberos recibido a tiro Si no lo hizo ¿Te ha amenazado a ti directamente? ¿O a nuestros negocios? No Eso no Pero se mofó de mí Todo lo que quiso Cariño Eso lo puedo arreglar yo rápidamente Lo preocupante sería Que quisiera recuperar su empresa O el modo en que Alejandro Se la quitó a su hijo Pero si solamente se ha reído de ti Es señal de que no viene a por nosotros Está claro que no le interesa Meterse en líos Con nuestra organización Si como parece Está huyendo del CNI De la policía No querrá hacer mucho ruido Eso mismo creo yo Está condenado a vivir De incógnito de por vida Tiene encargos serios Contra él No le interesa atacarnos Además aunque lo llevaran preso Tampoco tendría nada De lo que acusarnos Está corriendo un gran riesgo Veniendo a Madrid Debería haberse fugado A algún país Sin acuerdo de extradición Con España Deberíamos investigarle Si no ha venido aquí A por negocios Igual quiere despedirse de alguien Los hombres más poderosos Tienen pies de barro ¿Sabes? Si estaba con alguien Igual está enamorado ¿Te vale el amor de padre? ¿Qué quieres decir? No está su hijo Ingresado en Miami Además de Julio Quintero tenía Una hija Más o menos secreta La inspectora Alicia Caña Y él es su padre biológico No me digas Y lo más interesante de todo Es que Alicia dio a luz Cuando Quintero estaba escondido En Cabo Verde Pues ahí lo tienes Ha venido a conocer A su nietecito Podríamos pasarle Esta información A la policía De forma anónima Nos lo podríamos quitar De encima para siempre No No nos conviene Sergio Volverían a poner vigilancia En Transportes Quintero Y nos interrogarían otra vez Si lo meten en la cárcel Perderíamos todos los buenos contactos Que heredamos de él Y tendríamos que reestructurar las rutas Déjalo estar Sergio Lo mejor que puede pasar Es que pase desapercibido Y que se largue por donde ha venido Me cuesta dejarlo pasar Sofía Sería tan fácil Seamos prácticos Seguro que hay algo Que yo pueda hacer Para que se te quite ese enfado Si te pones así Tiene visita, señora Cholo Trejo ¿Cholo qué? Trejo ¿Qué clase de nombre es ese? Es mexicano Está bien, hazle pasar Muy buenas Doña Sofía Compañía Gracias por recibirme Sergio Mayoral Y usted es Mi nombre es Cholo Trejo ¿Me apetece un café? Es de Colombia Con gusto, señora Cafécito para ti Gracias De nada Hey, ¿qué pasa? ¿Me estás? ¿Te ha ido con mejor cara? Sí Por lo menos ya tengo un rayito de esperanza con esto de mi padre ¿Sí? Tía, qué bien, qué buenas noticias Bueno, a ver Tampoco te envales, ¿eh? Que es una posibilidad remota Pero bueno Ya es más de lo que teníamos Pero podría curarse Sí Mi madre, gracias a un amigo suyo Ha encontrado una plaza Para un ensayo que están haciendo Con células madre o algo así Pero parece que funciona Bueno, mejor eso que nada Sí, ahora solo nos queda convencer a mi padre ¿Qué pasa? ¿Que uno quiere o qué? Pues no, así de entrada no Bueno, se está haciendo el duro Pero mi madre y yo le estamos ablandando, ¿eh? No puede perder la esperanza Hombre, pues claro Además que estoy segura que vosotras dos Le vais a convencer Yo no me quiero hacer ilusiones Así que mejor cambiamos de tema Venga, vale ¿Te apetece tomar algo? No, no, sí No tengo mucho tiempo ¿Para qué me has llamado? ¿Qué me querías dar? Ah, espera Toma El libro de técnicas de estudio que me dejaste A ti, pero que no hace falta que me lo devuelvas Que datele el tiempo que necesites En mi casa estaba cogiendo polvo Ya, pero es que no lo voy a necesitar más ¿Vas a tirar la toalla? ¿Qué? No, no, no Tranquila que no voy a dejar de estudiar No, lo que pasa es que ese libro ya no me ayuda O sea, que yo te lo agradezco un montón, ¿eh? Y de hecho he pillado un montón de cosas Pero yo necesito una... Una ayuda más especializada, ¿sabes? Una es más personalizada en mí No sé, alguien a quien preguntarle mis dudas y esas cosas Vamos, un tutor, ¿no? Como David con las mates No, no te estoy hablando de clases particulares Te hablo de técnicas de relajación Lo que tengo clarísimo es que si quiero aprovechar el tiempo Y estudiar bien Necesito concentrarme un montón y liberar mi mente Vale, ¿y qué vas a hacer? Pilates, yoga, mindfulness Es que al final eso te va a quitar tiempo y vas a terminar estresada igual Ya lo sé Y por eso he buscado en internet Y he encontrado una página que está súper chula Te habla de cómo liberar las tensiones y el estrés Que te produce el estar viviendo todo el rato pegado a un reloj, por ejemplo Pues hablando de reloj, yo me tengo que ir Ya me contarás eso ¿Ves? Te voy a pasar la página porque tú también necesitas gestionar tu estrés Lo que tú quieras Anda, hasta luego Toma, cóbrate, anda Es eso, ¿no? Sí Por cierto, Espet, que te quería dar las gracias por todos los consejos de ayer Me has hecho reaccionar Ay, me alegro muchísimo, de verdad Pero es que los estudios, hay que preocuparse por ellos, pero no tanto Si suspendes un examen no pasa nada Hay que pensar a largo plazo Ya, y de hecho ayer estuve bicheando un poco en internet No sé, buscando consejos de gente que le había pasado lo mismo que yo y eso De verdad, como sois las nuevas generaciones con la tecnología y con buscar en internet, ¿eh? Todo lo buscáis online ¿Y qué? ¿Has encontrado algo útil? Buah, ya te digo Encontré una página en la que describía paso por paso mi situación de bloqueo Y lo mejor de todo es que propone técnicas para mejorar la autoconfianza y la concentración Ayer probé con las ondas binaurales ¿El qué? Ondas binaurales Son unos sonidos capaces de alterar las ondas cerebrales de nuestro organismo Y con eso, tú lo escuchas y mejora la concentración Aumenta la visión y un montón de cosas más que están como ocultas en la mente Mira, ¿quieres probar? Sí, sí, a ver ¿Y tú crees que esto funciona? Hombre, a mí me ha funcionado Yo me siento con muchísima más confianza en mí misma Y además, no voy a dejar los estudios, o sea que... Pero eso es porque yo soy muy buena consejera No por el sonsonete este Que yo me lo pongo cinco minutos y me quedo traspuesta, seguro Pero bueno, me alegro mucho de que te sirva Que tú vales mucho Muchas gracias, Espey Chao Hasta luego, guapa Con Alejandro probablemente sea el mejor jefe que haya tenido Se va a apretar cuando era preciso Y aflojar lo suficiente Para apretar más fuerte Aún no me creo que haya muerto Y por muerte natural Figúrese Es casi un insulto Comprenderá que no me apetezca hablar de las circunstancias de su muerte Todo es muy reciente Cómo no Discúlpeme, señora Solo pretendía hacer una alabanza del difunto Me consta que era un hombre de acción Hacía ejercicio Se cuidaba Solía hacer un en conmigo allá en Cali Creo recordar haberme cruzado con usted en la casa, ¿puede ser? Correcto La mansión de ustedes allá daba para perderse un mes Y por aquella época Don Alejandro y usted hacían todo lo posible por no cruzarse Pero alguna vez sucedió ¿Cuánto tiempo trabajó para su moza? Cinco años completos ¿Puede saberse por qué dejó de hacerlo? Tenía mis propias aspiraciones Quería viajar por Europa Explorar nuevas oportunidades de negocios Qué sé yo Pero me cansé ¿Regresa a Cali, entonces? Todo lo contrario Pienso instalarme acá en Madrid ¿Piensa emprender algo por su cuenta? No hago algo para ello Recién regresé de... Estar unas semanas en la Costa del Sol Decidiendo qué rumbo tomar Estaba en una terraza y vi uno de sus camiones Transportes Quintero, ¿sabe? Había oído que su moza absolvió la empresa Fue como una revelación Y pensé Aunque falte el patrón Voy a ofrecerme a la señora para lo que sea menester Perdone Es que no me ha quedado muy claro ¿Qué tipo de servicios nos proporcionaría usted? Soy especialista en resolver problemas de cualquier índole Puede encontrarme el día y la hora que quiera Soy rápido No hago preguntas No encontraré a nadie más eficaz que yo Somoza Estaba muy contento con mi trabajo Espero su llamada Gracias por su tiempo Hola, buenos días Hoy voy a ser yo el encargado de llevar el briefing Así que si estamos todos podemos empezar ¿Y Miralles? Se ha pedido el día por asuntos propios ¿Otra vez? Sí, lo siento, tendríais que conformar conmigo Bien, como sabéis la inspectora Ocaña Se está haciendo cargo del caso del tráfico de Menas Por ahora tenemos un detenido Canú en Valle Fede, ¿cómo llamamos al registro de su teléfono? Pues bien, pero la verdad es que no hay nada sospechoso Vamos, salvo que es un tipo que usa muy poco el móvil para su edad En fin, no hay ninguna relación con Jerónimo Martos Ni con ningún otro transportista Lo hablaremos con Alicia cuando regrese de hacer sus pesquisas En otro orden de cosas Hemos recibido el aviso de que se están produciendo robos nocturnos De piezas de coches que están aparcados por la zona del mercado Aguirre Guevara Todo listo Muy bien, nos ocuparemos de ello, comisario Bueno, si me mandáis un listado de las piezas seguramente estén ya por internet Pues, en fin, podré poner una alerta y rastrearles De acuerdo, pero primero encárgate del registro del teléfono de Canú Necesitamos que le saques algo para poder apretarle las tuercas Sí, pues como no tenga otro terminal Bueno Os presento A Sultán Es un perro violento y muy agresivo Se ha escapado y no lleva a gozar Eso no se ocupa en los municipales Sí, ya hay una patrulla buscándole y también están los de la perrera Pero bueno, quiero que estemos prevenidos por si hay que intervenir De acuerdo Bueno, quería compartir con todos vosotros un nuevo éxito de los FAM El turno de noche recibió ayer la denuncia de una joven Que fue agredida por un desconocido en mitad de la calle El agresor la ofendió con palabras obscenas Ella le paró los pies Y él le tiró un cenicero que había en el bar de al lado Entonces ella se le encaró y él respondió con un bofetón Eso es tenaz y nadie hizo nada Bueno, varios testigos trataron de intervenir Pero enseguida el agresor salió huyendo Entonces, bueno, las cámaras de seguridad grabaron algunas imágenes Y Fede ha conseguido detectar al agresor y le han detenido a primera hora Así que ha sido un trabajo en equipo, comisario Un equipo muy bien capitaneado Enhorabuena, de verdad Mirar, esto nos demuestra que una rápida actuación policial es imprescindible Para que quede claro nuestro mensaje de que ese tipo de comportamientos no los vamos a tolerar Bueno, pues eso es todo A trabajar ¿Vienes Lola? Sí, luego te veo Te has tardado un poquito, ¿no? Con las alabanzas Pues yo creo que no El trabajo bien hecho tiene que tener su recompensa, ¿no? ¿Qué demores? Igual que tú A champú de hotel Sabes, me supo muy poquito nuestro encuentro de ayer Lola Hacía tiempo que no estaba tan bien Ojalá pudiéramos vivir el presente y no pensar en lo que viene después Perdón, comisario, es que me olvidé la carpeta del caso que me entregó Hay que ser más cuidadosa Te veo luego No me gusta Las cárceles están llenas de tipos como ese Cuanto más lejos mejor No hay muchos como Cholo Ese tipo es de los buenos También hay clases entre los sicarios Por supuesto Alejandro me contó que una vez le pidió que se encargara de dos hermanos que le habían mentido Y él les cortó la lengua Es frío Calculador Y no tiene conciencia Alejandro le tenía en buena estima Bueno, ya he oído suficiente ¿Pero qué estás haciendo, Sergio? Precisamente necesitamos profesionales así Que resuelvan problemas sin escrúpulos De forma rápida y contundente Alejandro sabía rodearse de su gente No deberíamos descartarle tan rápido Ese tipo es de lo mejorcito Tal vez sea el jefe de seguridad que andamos buscando Bueno, o sea ya son palabras mayores ¿No te parece? ¿De verdad le confiarías un cargo tan importante a ese tipo? A mí me ha parecido un presuntuoso y un arrogante Y no me han gustado un pelo las insinuaciones que ha hecho sobre la muerte de su moza Eso solo demuestra que tiene instinto, Sergio Es evidente que necesitamos un jefe de seguridad que resuelva los problemas de Quintero Precisamente, creo que deberíamos confiar ese puesto a quien de hecho ya lo está ejerciendo Gallardo Piénsalo, la información que nos dio sobre Fernando Quintero era cierta Tiene ojos y oídos en todas partes Y cuando Iker le propuso trabajar para el CNI nos lo contó de inmediato Sí, claro A cambio de un dineral Sí, vale, Gallardo nunca va a dejar pasar la oportunidad de conseguir un dinero extra Pero el caso es que nos lo contó Y podía habernos traicionado sin más Hubiera sido lo más fácil para él Pero no lo hizo Nos guarda lealtad, Sofía Y eso es lo más importante, ¿no? En todo caso te la guarda a ti Bueno, es igual Yo siempre voy a estar en tu equipo No sé No entiendo por qué lo defiendes ahora cuando hace dos días querías despedirle No llego a comprender muy bien esa relación de amor-odio que tienes con él Bueno Tú verás de quiénes te quieres rodear Ahora no puedo hablar más del tema Lo están esperando en el despacho Pues no, ahí me dice que tenía que ser más cuidadosa, Aguirre Lo mismo le digo yo, comisario Que está ahí en la sala de briefing haciendo manitas con la oficia a la vista de todos Pero tú estás segura de que has interrumpido algo entre ellos Pues claro, Elías Si cuando entré se soltaron así como asustados Y pusieron cara de como que había sido muy inoportuna Uy, he oído inoportuna, ¿no estaríais hablando de mí? No, pero mira, igual tú nos puedes sacar de dudas ¿Y tú sabes si Bremón y Lora están liados otra vez? ¿Y de dónde sacáis eso? No, a ver, yo se lo digo lo que he visto con estos ojos Estaban ahí en la sala de briefing flirteando Y como ya han tenido su historia, pues oye, nada raro sería que volvieran a reincidir Yo qué sé Bueno, y Bremón con esto de que se va se ha puesto de un sentimental Me ha dicho que hasta me iba a echar de menos mi sentido del humor y mi gruñidos Eso sí que sería sospechoso, cuanto menos Yo entiendo que Lola y él estén un poquito tocados porque él se va Pero vamos, de aliarse con la papeleta que tiene en casa, por favor Pues eso mismo pienso yo Yo creo que Lola le estaba agradeciendo las buenas palabras que ha tenido en el briefing por su trabajo No, no, eso sí que no me ha puesto lo que sea, pero de trabajo no estaban hablando Pero bueno, ¿qué más da? Ya dejemos este temita que esto solo era un comentario entre mi compañero y yo, ¿ya? Es que hay comentarios que pueden hacer daño, Nacho Ay, bueno, Espe, ya tampoco te pongas así, mucho menos tú Ya, dejemos esto, que a mí ni me va ni me viene, ¿vale? Sí Y vamos a ver si encontramos los testigos del robo Oye, Fede, en cuanto tenga las imágenes de la cámara de seguridad del mercado, mándamelas Que nos vamos a pasar por allí, a ver si nos enteramos de algo Sí, sí, tranquilo que ya he ordenado las dirigencias Venga, gracias, máquina Queda café, porque vamos, necesito tres, tres ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Hola, Paty Hola ¿Me pones una manzanilla? Por favor Enseguida Oye, ¿cómo vais? Olga me ha dicho que hay una pequeña esperanza, ¿no? ¿Algo de un tratamiento experimental? Sí, bueno, es un ensayo clínico A ver, ahora lo importante es convencer a Antonio de que merece la pena intentarlo Claro que sí Estoy segura de que lo vais a conseguir Gracias, para ti eres un sol Mira, y por aquí viene la persona que me va a ayudar a convencer ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Quiere tomar algo? Una tónica, por favor Ahora mismo Nos sentamos en una mesa Sí, donde queráis Gracias por hacerme un hueco Faltaría más Además, esta tarde no pasó consulta, así que me tienes a tu entera disposición ¿Cómo está, Antonio? ¿Has conseguido que cambie de opinión? Bueno, yo no diría tanto ¿Pero estará dispuesto a escucharme? Por lo pronto lo que he hecho ha sido amenazarlo Con quedarme en casa y no dejarle moverme un dedo No seas exagerada, Claudia El ejercicio moderado es bueno incluso para un corazón enfermo Sí, ya lo sé Sí, lo he hecho para forzarle un poco Antonio lleva fatal de estar mano sobre mano Bastante tiene con no salir de casa ya ¿Y crees que así vas a conseguir que cambie de idea? Hombre, sé que suena a castigo de colegio Pero es que no se me ha ocurrido otra cosa Además, hoy Olga ha puesto su granito de arena Entre las dos le hemos bombardeado Y ha dicho que se iba a su habitación a pensar Y desde entonces no ha dicho nada ¿Y crees que eso es buena señal? Yo diría que sí Yo a veces le conozco más que a mí misma Y yo sé que está recapacitando Si no te llama, seguro que es por mi vida ¿Seguro? A ver si cuando me vea me echa patadas No, hombre, no Sois amigos hace un montón de años De verdad que te tiene mucho aprecio No sé Yo creo que merece la pena que lo intentemos ¿No crees? Sabes que sí Bueno Eh, Pati, ponme un hielo, por favor Ahora mismo A que Nacha no hay ninguna cotilla Que yo sé cómo funcionan estas cosas, Fede Que es el principio del fin para Lola Hombre, que un comentario por aquí Otro comentario por allá Y en dos días está en boca de todos Sintiendo que su trabajo se cuestiona Vamos a ver Bremón se va de la comisaría Con lo cual El trabajo de Lola ya no depende de él Ya si se enrollan o no Ya es cosa suya Sí, sí Pero que yo conozco a Lola Que en cuanto oiga un comentario Se va a sentir fatal Que Lola parece muy fuerte, muy fuerte Muy fuerte Pero luego Luego es insegura Pues yo la veo la verdad Que bastante feliz A la que veo insegura es a ti Déjale eso O sea, que ya son mayores No sé, que vivan O ya que pase lo que tenga que pasar Sí Pero yo creo que esto va a acabar fatal Bueno, lo que pasa es que Tampoco hay que propiciarlo, ¿no? ¿A qué te refieres? Igual No es necesario Que le vayamos con el cuento De que la gente está cuchicheando en comisaría Vamos a ver Ella cuando se lió con Bremón Sabía que se metía en el ojo del huracán Y ya está Y ha seguido haciéndolo Con lo cual, oye Entonces, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Va a cambiar algo? Pues ya está Buenas Hola ¿Traes los calamares? Pues deja que los meta en la cámara No, no Espérate que primero quiero limpiarla Pues sí, ya lo he hecho yo ¿Sí? ¿Me has dejado sitio para los embutidos? Sí Y también he preparado la lista de bebidas Para el proveedor Que viene mañana Sí, Caporio Es que eficacia Bueno, parece que aprendes a compaginar el trabajo y los estudios Es que he conocido en ti en internet Muy guay Es coach personal Y te enseña métodos Para relajarte Para mejorar la concentración y los estudios Bueno, tiene unos vídeos, María, alucinantes ¿No sería mejor estudiar que perder el tiempo viendo los vídeos? No, como pierde el tiempo es poniéndome a estudiar sin siquiera sentirme capaz de ello No, primero tengo que superar los bloqueos mentales ¿Y a eso te enseña este hombre? Se llama Diego Narbona Y imparte cursos también Pues lo que te faltaba a ti para la agenda Más cosas No, a ver Es que lo importante no es el tiempo del que dispones Sino saber focalizar la energía en el aquí y en el ahora Aunque solamente sea cinco minutos Ya ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues para eso están los cursos Él te enseña a ganar confianza en ti misma a través de la meditación y el autoconocimiento Vamos, simplemente con los enlaces que sube es que ya sabes que funciona Mira Escucha esto Mira, esto parece psicofonía Son hondras bien horales y de verdad que funcionan Mira, ayer estuve toda la tarde estudiando y súper bien, ¿eh? Y fíjate si estoy súper concentrada ahora en el bar No, mujer, yo si eso te ayuda, volvía encantada ¿Y qué vas a hacer? ¿Apuntarte algún curso de eso? Bueno, de momento sigo allá con redes Luego ya se verá No te preocupes, Claudia, que lo tengo todo bajo control Que sí, pues si hasta me ha venido bien dar el briefing como en los viejos tiempos Por eso me notas tan animado Sí, tú no te preocupes, ya me encargo yo de todo Preocúpate de tu marido, que bastante tienes, Claudia No te preocupes Te dejo que me reclaman, ¿vale? Adelante, adiós ¿No ha habido suerte o qué? Nada, comisario En la obra no he notado nada sospechoso Al contrario, hablan de que Cano era muy buen compañero ¿Y del rastreo de su móvil tampoco hemos sacado nada nuevo? Ya nos advirtió de que no íbamos a encontrar nada No sé, a lo mejor utiliza una línea segura para contactar con la mafia y con los camioneros ¿Crees que puede tener un segundo terminal? O lo hace desde un locutorio Uno de sus compañeros que le ofreció alojamiento me ha llevado hasta su casa Y he podido registrar la mochila de Cano Y ahí tampoco hay nada Tenemos que sacar algo antes de interrogarle o no va a soltar prenda ¿Ha bajado a verlos de mañana? Sí Y de ablandarse nada Ya Y sigue defendiendo que esos chavales se merecen una oportunidad, ¿no? Sí, no hay forma de sacarle de ahí Y en parte le entiendo Este mundo es tan injusto Si mis hijos tampoco tuvieran ninguna posibilidad de futuro yo haría lo que fuera para dársela Y ese es el problema Las mafias le sacan hasta el último céntimo a unas familias desesperadas Y después dejan tirados a los chavales Y acaban siendo vulnerables a las mafias y a todo tipo de peligro Y normalmente malviviendo en la calle, si yo lo sé, Alicia Pero quien tiene que ver esto es Cano para que colabore Tenemos que hacerle entender que nuestra lucha no es contra los Mena Sino contra los que los explotan Comisario, ha llegado esto de una agencia de noticias No puede ser Tenemos que parar esto cuanto antes Joder Ya es tarde para ellos Pasa, Tote Tengo un encargo para ti Pues ya era hora, jefe ¿Qué quieres? Que le siga la pista a Quintero, ¿no? Pues no te preocupes que eso ya está hecho Que tengo mi fuente Me alegro porque vas a tener que utilizarlas Pero no para buscar a Quintero ¿Qué vamos a dejar? ¿Escapá ese pájaro? ¿Después de haberse burlado de nosotros? Si alguien tiene que gastar dinero y recursos para buscar a Fernando Quintero Que sea el CNI y la policía Bastante tiene con esconderse de ellos De momento no representa ninguna amenaza para nosotros ¿Seguro? Porque ayer cuando te llamó por teléfono Tenías toda la cara de querer retorcerle el pescuezo Bueno, lo he estado pensando fríamente Y creo que sus motivaciones para volver a Madrid son personales Nada que ver con la empresa ni con la venganza Así que de momento prefiero dejarlo correr ¿Tú o la señora? No, no he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada Pero que vas entendiendo cuál es tu lugar en esta empresa Ya te dije que no iba a desaprovechar esta nueva oportunidad Siéntate Verás, tú te estoy pensando en hacerte responsable de la seguridad de la empresa Por supuesto, de vez en cuando te tocaría ejercer de chofer Por mantener las apariencias de cara a la galería ¿Qué te parecería? ¿Qué me parece? ¿Que dónde hay que firmar? Pero si la seguridad es lo mío, tú lo sabes Yo le parto el alma al que tú me digas Muy bien, lo que pasa es que hay un pequeño problema ¿Qué problema? Sofía está pensando en otro tipo para contratarlo como jefe de seguridad Ay, con la señora, qué cruz Esa mujer me la tiene jurada Pero no se da cuenta que yo soy vuestra mejor opción Si ya estoy metido hasta el cuello A ver, ¿quién va a hacer este trabajo mejor que yo? ¿Y este tío qué? ¿No tiene nombre? ¿Qué? ¿Un fantasma? Como si lo fuera Se llama Cholo Trejo Quiero que lo averigües todo sobre él La última temporada la ha pasado en la Costa del Sol O al menos eso es lo que nos ha dicho ¿Este era el encargo que querías que te hicieran? Tómatelo como una prueba Averigua los trapos sucios de ese tipo Y demuéstrales a Sofía que tú serías mucho mejor jefe de seguridad que él Eso ya te lo digo yo Sin haberlo visto siquiera Tómatelo en serio Porque si Sofía llega a contratarlo Tú te quedarás como chofer para la eternidad De eso nada Yo voy a demostrar que soy el mejor Como Curro Romero, pero es lo mío A este desgraciado le voy a averiguar hasta la cari Eso espero En serio Muchas gracias por la confianza De verdad que no te voy a defraudar Uy, qué sonrisica ¿Qué estás, mensajeándote con David? No, qué va No, con David ya sé que tengo que pasar página No, estaba leyendo un mensaje de Iago Narbona Ah, que hija sí que te ha dado fuerte con el consejero ese Es que dice unas cosas, María, súper profundas, de verdad, ¿eh? Al principio parecen así muy simples, pero luego te pones a pensarlo Yo es que tengo que poner todo esto en práctica Bueno, le acabo de escribir un mensaje privado y me ha contestado ya Súper rápido El tío es más majo Más atento Ya Oye, ¿y él de todo esto qué saca? Porque vamos, yo no es que quiera ser desconfiada, pero... A ver, él le ofrece cursos de pago, lógicamente Y de hecho me ha recomendado uno que está súper bien No me digas más Te has apuntado Pues sí Pero tranquila Que por ser el primero me va a hacer precio y me sale tirado Bueno, mujer, pues si no te sale por mucho dinero y a ti te ayuda Madre mía, que sí me ayuda Que es que parece que está escrito para mí Habla sobre cómo la inseguridad y los nervios bloquean nuestra capacidad de aprendizaje Vamos, que yo todo esto lo voy a intentar poner en práctica hasta tarde en el examen Con suerte, apruebo y todo Chica, qué maravilla Qué cambio Ayer no pensaba ni presentarte Y hoy tienes esa ilusión Y ese brillo en los ojos, hija, que para mí lo quisiera Oye, pues si quieres, yo en un momento te enseño a focalizarme La energía Sí, a través de la atención sostenida en la respiración A mí dos horas suena un poco a chino María, pues búscate algo que te dé un poco de vidilla O alguien Claro, como si eso fuera tan fácil Pues sí, María, sí que es fácil Vamos, que lo tienes a huevo Mira, viene aquí al bar como dos veces al día Te pide un café solo, sin azúcar No sé, necesitas más pistas Sí, ya, te refieres a Elías, ¿no? No, a mi padre, ¿eh? Pues claro que a Elías, María, por favor Si es que solamente hace falta mirarle Está coladito por ti Ese sí que tiene un brillo especial en la mirada Si el otro día me propuso ir al cine algún día de estos y eso Pero yo qué sé, Pati, que ya hemos dado muchos pandazos Yo no tengo más ganas de sufrir por él Pero bueno, María, más vale arriesgarse a sufrir Que quedarse viviendo en una rutina que te aburre tanto, ¿no? Hola, chicas ¿Me ponéis un cafelito solo, sin azúcar, para llevar, por favor? Yo se lo pongo, Pati Oye, Elías, hablando así como de pelis y de cine ¿Tú a ti qué te gusta más? El drama, la comedia, el terror, la acción Yo con que no sea un policía acá me conformo Porque es que no me creo nada Me paso la película viendo los defectos en el procedimiento y me pongo malo Bueno, y las de terror, que no las soporto ¿En serio? Con María tampoco Claro, porque no le encuentro yo la gracia a eso de pagar por ir a sufrir Yo voy al cine a pasármelo bien Oye, pues me han dicho que hay una comedia que está súper bien Ahora mismo en el cine Sí Va sobre un jefe un poco capullo y al que sus empleados se le rebelan Me han hablado muy bien de ella, sí Pues María está deseando ir a verla, como me acaba de decir Sí ¿Por qué no veis juntos? Yo por mí encantado, no sé si te apetece, claro Hombre, a mí apetece, el meme me apetece, pero vamos que el bar y eso... El bar se lo cierro yo esta noche, el bar, no pasa nada Pues estupendo, no sé, si quieres podemos ir a la última sesión, así nos da tiempo a picar algo antes Pues bueno, vale Pues nada, pues te recojo sobre la almohada, ¿o sí? Vale Bueno, te dejo lo del café ¿Tanta que tú también? Qué poco disimula María, ¿en serio a estas alturas vas a ponerte a disimular delante de Elías? Conocé desde hace mil años, hombre, se nota la lengua que os gustáis La vida hay que vivirla aquí y ahora Ana, a ti las ondas neuronales esas te están sentando estupendamente Binaurales Y la verdad es que sí, que me siento capaz de todo Pues nada, mujer, yo te agradezco el empujón, más alegra el día Antonio ¿Alguien ha venido a verte? ¡Hombre! Eduardo, no sé si sorprenderme Espero que no te moleste mi visita No, no te preocupes, no Siéntate, anda Me gustaría ofrecerte algo, pero Claudia me tiene prohibido levantarme ni por un vaso no me vaya arnial Algo me ha contado, de todas maneras no te preocupes porque venimos a tomar algo de la parra Es lo que hacemos los conspiradores, ¿no? Ya, oye, siento muchísimo lo del otro día Mi reacción fue excesiva No hace falta que te disculpes Pero me alegra saber que por lo menos hoy no me vas a echar a patadas Bueno, es que no tenía que haberme puesto hecho una furia Tenía que haberte preguntado con más detalles sobre el tratamiento, la verdad En fin, aunque no lo parezca, pero sigo dándole vueltas Pregunta lo que quieras, a eso he venido Bueno, doy por hecho que tendría que trasladarme a Milán, pero que podría venir aquí a mi casa De tanto en tanto, ¿no? Me temo que no Los viajes están desaconsejados, y más tal y como está tu corazón Vaya por Dios, ¿y cuánto tiempo dan de margen para interrumpir el ensayo? Si este fracasa Si no hay cambios aparentes, quiero decir Cada paciente es un mundo, y el doctor Salazar valora caso por caso Lo que sí te puedo asegurar es que es una eminencia en el campo de la embriología No sé, yo también he hecho mis averiguaciones, sí Te agradezco mucho el esfuerzo de haber contactado con él y haberme buscado un hueco ¿Pero? Pero estoy intentando convencerme de que puestos a morirme es mejor hacerlo Sacrificándome por otros enfermos Ayudando a que alguna vez se encuentre una coración a esta patología Bueno, cariño, pero vamos a ser positivos ¿Por qué no vas a ser tú uno de los primeros en curarte con este tratamiento? Me cuesta creérmelo Y hay otra cosa que me preocupa y mucho, que son los efectos secundarios Para ser sincero, aún no se han detectado Aunque eso no quiere decir que no existan Los ensayos clínicos están comenzando, están en una fase embrionaria Pero obviamente podrían aparecer en cualquier momento Ya, o sea que no sabemos a qué nos enfrentamos Mi situación podía empeorar, incluso adelantar mi muerte Antonio ¿Ya? Claudia, me has pedido que escuche a Eduardo y es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Si quieres le puedo pedir al doctor Salazar que te dé unos días más para que te lo pienses No, no hace falta, no, muchas gracias No te molestes más Hay un asunto insalvable Que no sea italiano Tendría que aprenderlo a marchas forzadas Con lo que me gusta a mí hablar ¿Eso quiere decir que accedes a ir a Italia? Si no, cualquiera os aguanta Lo pesados que os ibais a poner Tú no lo haces por eso Claro que no También lo hago por lo que dijo el otro día Olga Siempre le hemos inculcado que hay que luchar hasta el final Solo faltaba que me muriera faltando a mis máximas Voy a llamar inmediatamente a Milán para confirmar tu participación en el ensayo clínico Antonio, no sabes lo que me alegra que vayas a dar ese paso Gracias por no tirar la toalla Gracias, Eduardo, gracias Gracias, Eduardo Gracias, Eduardo De 12 y 14 años Murieron asfixiados Por el calor y la deshidratación Como a lo mejor los nombres no te sonaban Le he pedido unas fotografías a los guardias civiles que se encontraron con el pastel Quizás sí Te ayude a refrescar la memoria Mi cliente se acoge a su derecho a no declarar ¿Y a quién puede reclamar los padres de esos chicos? ¿Quién les va a responder por todo el dolor ocasionado? Sabemos que no eres ningún terrorista Pero estás colaborando con esa mafia Dinos para quién trabajas Y quizás hablemos la vida de otros chicos como estos Mira esas fotos Cano Mira las Si en sus países tenían pocas posibilidades Ahora ya no tienen ninguna Morir asfixiado es terrible, ¿sabes? Empieza a calentar el camión Sube la temperatura La respiración se acelera Aunque los pulmones reciben menos oxígeno Empiezan las náuseas A veces vómitos Fiebre Y créeme una angustia inimaginable No tenía que haber pasado eso Esos chicos no tenían que haber muerto, joder Hablo con los camioneros Les digo que comprueben a los minas cada poco Los camioneros cobran cuando entregan la carga Y esta vez tú no estabas Tenían miedo de que si los dejaban escapar No cobrasen ni un duro Joder Fue muerto por mi culpa Muy bien Pues habla y salvarás más vidas Necesito hablar Adelante Entonces lo que nos dijo Jerónimo el feriante es cierto Tú contactaste con él para que trajeran los chicos desde Melilla Y después le pagaste, ¿no? Ese es mi trabajo Contacto con los camioneros que hacen normalmente la ruta Y les pago para que dejen a los chicos subirse a la carga Lo van a hacer igualmente Si suben en los bajos o en la parte de atrás Es muy peligroso Incluso algunos se suben en marcha Lo sabemos Por eso se llama ser un risqui Porque es muy arriesgado De esta forma con los camioneros Es mucho más seguro Canón ¿Por qué lo haces? Por dinero No habéis entendido nada, ¿verdad? Es la forma para que puedan llegar a Europa Y tener una vida mejor Salir de aquel infierno Boko Haram se está haciendo cada vez más fuerte Mientras el mundo mira hacia otro lado De esta forma Pueden tener alguna oportunidad ¿Y crees de verdad que aquí van a encontrar esa oportunidad? Cuando llegan aquí Les ayudo Les indico los centros donde pueden ir Y una vez que los has dejado aquí Supongo que ya no vuelves a tener trato con ellos, ¿verdad? Sería muy peligroso Lo tenemos prohibido Cuando cumplen la mayoría de edad Y si no han conseguido regularizar su situación Tienen que abandonar los centros de acogida Se quedan solos y abandonados a su suerte La mayoría en manos de explotadores Drogas Prostitución Y en el peor de los casos Son captados por grupos terroristas Como los que mataron a tu hermana Les ofrecen salir de un infierno Para meterse en otro mucho peor Jugando con sus vidas Y endeudando a sus familias A las mafias no les importa Si esos chicos mueren por el camino Solo les interesa cobrar el dinero Cano Ayúdanos a desarticular esa organización Y te aseguro que el juez Tendrá en cuenta que lo hacías de buena fe Esos ayudo Me van a cortar el cuello No puedo No puedo Tendrá en cuenta que lo hacías de buena fe No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo